¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja, ja! ¡Flou Pachés! ¡Flou Pachés! ¿Qué te falta? El porrón nada más. No, me falta el palo para las cabras. Oye, es verdad, es verdad. Es verdad, sí. Mira, me voy a caer. Un poco un porrón para ver así. No, me recuerda un poco al caganeo, ¿sabes? Cagateo. Soy un pachés, he dicho, soy un pachés. No saben catalán. No saben catalán. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Empieza Hace Radio Show, señores. Tenemos un paisano, un paisano que nos trae... Está bien la bachata, me ha gustado. Y cuando yo bailo es porque... Mira, que bailo fatal. Habría que verte bailando. Oye, ¿por qué tú te pones a decirle a la gente lo que va a venir después, tío? ¿Para qué? Se llama spoiler. De toda vida ha existido. No, pero es que... Es válido. Sí. ¿Sí o no? Madre mía, madre mía. Pero mal que se salta la intro así en 10 segundos, ¿sabes? Un aplauso para Yaron, que está con nosotros. Ahí, vamos. ¡Yaron! ¡Yaron! Usted tiene que dejar esa mala costumbre, que usted no se sabe el nombre de los saltitos. Le cambié el nombre. Él quiere cambiarme el nombre desde que yo llegué. Y funciona, ¿eh? No es una cosa que la gente se quede más... Primero te quiso llamar macho alfa, y luego ya Yaron... Él es un macho alfa. Tiene buena memoria este hombre. Él es un macho... Escúchame, él es un macho alfa porque es dominicano, y dominicano por naturaleza es macho alfa. Ya empezamos. Y por eso las españolas... Díselo a la Piri, entonces. ¿De quién? A la Piri, díselo. La Piri que llegó. Y por eso, ella está con un macho alfa dominicano. Yo estoy con un dominicano, pero ese macho alfa... ¿Qué pasa? ¿No es macho alfa tu marido? Sí, pero no como tú. Si no, no estaría con él. Obvio. Espérate, que no sé si me estás ofendiendo. No, es que ella quiere decir que tú eres un macho alfa de barba plateada. No, no, no. Pero la pregunta es... Ay, Dios mío. ¿Yarón es un macho alfa? ¿Macho alfa? Allá está la bebé diciendo. Pero no hablen nada. ¿Qué le hice? Era la puerta ahí. Pero es que para él macho alfa es no fregar platos, no cocinar... Yo escuché por ahí, escuché hoy... Qué misógina. Escucha, escuché por ahí, hoy duerme en el sofá. ¿Eres macho alfa? No, bueno, yo me considero que me criaron fuera de lo que es el patriarcado, y siempre nos han... A todos en casa, ¿sabes? Dividió las tareas por igual. Yo tengo dos hermanas hembras y soy el único varón. Pero yo siempre he hecho igual que tareas en mi familia, como mis hermanas, fregar, lavar... ¿Cómo tiene que ser? O sea, no nos criaron con... Vale, pero la pregunta entonces no es a él, es a ella. ¿Él hace algo por ahí? ¿Sí? Ah, bueno, aplauso, aplauso. Muy bien, muy bien. Te digo algo, me da pena con él, porque está bajo... Cohibido. ...el feminismo. Bajo la opresión feminista. O hembrismo. Ya empezamos, no empecemos. Perdón, no, el feminismo no, el hembrismo. El hembrismo. Porque el feminismo está bien que se haga, pero el hembrismo... Es la igualdad. El hembrismo también ejerce su presión social. Pero para ti el hembrismo es querer que los hombres frieguen platos y hagan en la casa lo mismo que las mujeres. Machacar a los hombres. No, no, espérate. No es lo mismo machacar que tú querer que tu marido friegue los platos igual que tú, porque los dos viven en la casa. Vale, por eso te estoy preguntando a él, no a ti. No vivo. Por eso te estoy preguntando. Me perdona. Que para él, ¿qué es entonces, hembrismo? ¿Que tu marido friegue platos igual que tú? ¿En serio tú quieres escuchar esa contestación? Sí, sí, sí. ¿En serio? Porque que tú quieras que tu marido friegue los platos como tú no es ser hembrista, es ser feminista. Igualdad. Pero es que tú la igualdad no la entiendes. ¿Luego no te va a ofender si yo respondo? No, no, contesta. Eso no es nada. No, no me atacará. No, no, pero no te va a asombrar. Lo intentaré, lo intentaré. Lo intentará. Lo intentaré. ¿Qué? El hombre tiene que hacer los quehaceres de la casa que te tocan. ¿Y cuáles son los quehaceres de la casa que te tocan? ¿Dormir? Ay, Dios mío. ¿Ver el fútbol? Sí. Tomar cerveza. Poner un tornillo en la pared, ¿no? Poner un tornillo en la pared porque tú no lo haces, porque si lo haces se machacan los dedos. Pero ¿y quién te ha dicho que las mujeres no saben poner un tornillo en la pared? Recuerde que estamos con un artista. No saben poner un tornillo en la pared. Guay, dejemos el tema. Mira, tienen que hacer un curso. ¿Qué has dicho? ¿Que las mujeres no saben poner un tornillo en la pared? Según ella, no. No, yo no lo he dicho. Yo no lo he dicho. Las mujeres sí que saben poner un tornillo en la pared. Oye, yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Sí que saben poner un tornillo en la pared. Claro, no lo saben poner. Eso está feo que te diga eso. Pero si yo no he dicho eso, no pongas palabras en mi boca que yo no he dicho, ¿eh? Ha dicho que se maja los dedos. Yo no he dicho eso. Lo has dicho tú porque la palabra maja es de Santo Domingo, no de España. Yo la vi, yo la vi, yo la vi. Tú no me has escuchado tampoco. Yo la vi que digo que sabe. Cuidado como cantas. Cuidado. Cuidado con lo que dices. Que aún no has cantado. Cuidado. Está feo eso. Decí una cosa y yo no puedo cambiarla, ¿eh? Pero escucha, yo oí que tú dijiste que saben. Que saben. Claro. ¿Ves? Seguro que canta como Los Ángeles. ¿Ves? Si son ustedes. Si dice lo contrario, canta como un culo. ¿Ves? Eso es un ejemplo de embrismo. Bueno, bueno, bueno. Tú todavía no habías terminado. Escucha lo que te decía, pero ya tú, alégate de la madre. A los que él ha dicho que tú. No me dejabas hablar. ¿Ves? No, no. Es que yo pensaba que lo estabas apoyando. Tienes que escuchar. No, porque es hombre, ¿no? Si fuera mujer le escuchara. Venga, va. Por favor. Háblame un poquito de tu proyecto, Mire. Bueno, ya era un proyecto que nace alrededor de 2015, 2016, con las primeras canciones con ella en El Arquitecto, Saquea Lógate, que fue un éxito, gracias a Dios. Al día de hoy no es tan conocido porque fue un éxito que se desarrolló más en el área de Zumba, gimnasio y esas cosas, pero hoy en día tiene 41 millones de visitas, gracias a Dios. Coño. ¿Cuál es esa? Alócate se llama. Alócate. Alócate con K. Ahí hago un featuring con Milo, Milo que es un productor. Ahora me va a estar apareciendo en pantalla el video. Háblame de ese video. Vale, el video de Alócate fue un video que hicimos en un estudio por El Sol. Fue algo que salió muy espontáneo, ¿sabes? Entonces, el productor un día se le ocurrió hacer un sample de un tecno muy famoso, ¿sabes? Y montó un megalatino ahí y nosotros comenzamos a poner letras y dijimos, bueno, vamos a hacer un video a ver qué sale. El video lo subimos a Doble Music, al canal de Doble Music. Y al mes, algo así, ya tenía dos millones de visitas y nosotros estábamos como, wow, ¿qué está pasando? ¿Por qué se fue viral? Yo entiendo que la comunidad de Zumba le hizo gracias a la energía de la canción. Creo que le gustó los ritmos, la mezcla de los sonidos, porque incluso Litos, el rapero, nos comentó el video diciendo que no era fan de ese tipo de género, pero que le parecían acojonantes las mezclas de sonidos y la interpretación. Y yo creo que eso fue un factor también que hizo que el video comenzara a verse, ¿sabes? El feedback que hizo. Vale, aquí… Pero con 40 millones de visitas se gana algo de dinero, ¿no? Eso es otro caso aparte, muchachos. Pasa que ellos subieron en el canal Doble Music, ¿no? Sí, lo subimos a Doble Music y tuvimos un pequeño inconveniente con la gente de Doble Music porque… Alto ahí. ¿Por qué yo me esperaba eso? Porque hubo éxito en esa canción. Porque no sé qué coño… Es decir, si tú es viral, siempre vienen los problemas de dinero y de que quieren derechos y cosas. Muchas gracias. No sé por qué pasa… Por ejemplo, en el caso de nosotros, para no irnos muy lejos, ¿sabes? Luego pasamos al tuyo. Tú vienes aquí, te vas viral. Tres, cuatro millones de visitas, rápido, ¿sabes? Como ha pasado, tres, cuatro millones de visitas. Hasta 17 millones de visitas. Hemos hecho un montón de visitas. Pero a la hora, cuando tú ves que ese video se va a virar, esa entrevista se va a virar, ¿por qué coño tú pretendes quitando el mérito a nosotros? Está muy feo. Y intentar tú llevarte todos los beneficios y eso sin hablar de los méritos. Es que yo considero que eso es contraproducente. Porque primero, a nivel del karma, yo creo que existe, ¿sabes? Y lo que tú cosechas, lo que tú siembras, al final lo cosechas, perdón. Y, quieras o no, después de eso, Doble Music ha tenido artistas, pero ya no es lo que era Doble Music, ¿sabes? No estoy diciendo que a raíz de eso, decayó. Pero yo creo que todo lo que uno hace, al final, le termina trayendo consecuencias. Claro. Entonces... Una acción trae una reacción. Exactamente. Entonces, yo creo que lo más bonito, cuando tú haces un proyecto, yo, por ejemplo, cuando hago un proyecto y subo el post, yo, o sea, yo menciono hasta la maquilladora, hermano. Yo pongo maquilladora, fulano, el de la cámara, el de las luces, todo, el que fue parte del proyecto, merece mérito. Entonces, no sé, yo... No, pero ya no es mérito, porque con mérito no se va a... Reconocimiento, aunque sea. No, por ejemplo, en este caso, tú acumulaste en este vídeo 41 millones de visitas en un canal, Doble Music, que yo estoy casi seguro que no tenía esa cantidad de suscriptores. No, no tenía nada. Antes de subirse ese vídeo. Tenía 30 mil, creo. 30 mil. Y a raíz de este vídeo, quizás haya subido... Sí, subió. Por los números que tiene, habrá subido unos 30 mil suscriptores o así, ¿no? Subió bastante. Subió bastante. Por no decir 80. Entonces, ¿por qué vinieron los problemas? Bueno, nosotros comenzamos a ver que el vídeo subía, subía, pero nosotros no nos hablaban nada de regalías y comenzamos a investigar. Los directores de cierta discográfica decían que no entraba nada, que no sabía qué pasaba, qué sé yo. Entonces, comenzamos a especular que puede ser que hayan hecho un experimento de inyectar visitas, pero comenzaron a aparecer vídeos de zumba, de gente haciendo zumba con el tema. Luego hicieron un community video de una comunidad de zumba jump, o sea, de una zumba que es saltando un trampolín. Hicieron un community video donde está incluido en el community video algunos 15 países, entre ellos Marruecos, Australia, o sea, de punta a punta. Y luego también el audio de Alócate es intro de un programa en Paraguay que se llama Baila conmigo y todavía actualmente sigue siendo el intro, el banner. O sea, que eso cobra una, o sea, que por eso se cobra un dinero. Exactamente. Entonces, no me puedes decir a mí que no te tendrán. O sea, pero bueno, ya esos son otra vuelta, acuerdos que no hicieron bien en este caso de parte del productor y management que nos llevaban en ese momento. Hicieron un acuerdo con Doble Music mal hecho y pues al final se aprovecharon, será. Eso creo que yo que es lo que pasó, pero bueno. Bueno. Bien. ¿Se tiene que tener cuidado ahora mismo? Hombre, yo no firmo ya. No firmo. No firmo nada. Estoy ahora mismo independiente y hasta que Dios quiera, ¿sabes? Que se me acerque alguien. Ya yo estoy por vibra, ¿sabes? Estoy trabajando por vibra y te digo, hermano, ¿vamos a trabajar? Sí, trabajamos. Vale. Pero, ¿sabes? Ya cuido lo que es lo legal, ya lo cuido bastante, ¿sabes? No firmo cualquier cosa. A la hora de firmar un papel lo leo tres, cuatro veces y prefiero ni firmar. Prefiero trabajar por mí mismo, ¿sabes? Ya. Pero es importante que tú, a la hora de, por ejemplo, si tú haces un featuring con alguien y llegas a un acuerdo con esa persona que esté escrito, porque el día de mañana al final, o sea, tiene que ver quién se lleva el máster, quién se lleva todo eso, porque aunque tú no te encierren en una disquera, no te engaveten, tú tienes que tener todo eso firmado para que luego no tengas problemas con esa persona, porque al final las cosas funcionan así. Sí, sí, eso, bueno, eso ya va en lo que es el registro de la canción. Ya se van distribuidos lo que son los porcentajes y directamente... Sí, pero cuando se hace una... Bueno, supongo que tú lo sabes, pero lo voy a recordar, cuando ya se hace una producción musical ya no es solamente regalía entre la plataforma. O sea, está el máster y luego está Alaska, todas estas cosas, ¿sabes? Derecho de publicidad, o sea, hay mucho dinero de por medio cuando un tema se pega, no solamente dinero de plataforma. Incluso tú dijiste que cogieron esto como bumper en un programa en Perú, ¿no? Sí, sí, en Paraguay. Paraguay, perdón. ¿Eso tiene que pagar un dineral? Seguramente. Para poder usar tu contenido. Obviamente si tú estás registrado también. Claro, ¿no? Si tú estás registrado como artista en Alaska y todo esto, ¿sabes? Sí, nosotros estamos registrados en ese momento en SGAE. En SGAE, perdón. Entonces... SGAE es de aquí, SGAE es de aquí. SGAE es recauda solo aquí a nivel nacional. ¿El SGAE es qué a nivel...? SGAE y la otra también. Bien May. Bien May, sí. Esas son ya a nivel global. Pero claro, claro, cuando yo investigué un poquito, ya al desligarme ya de lo que es la compañía con la que yo estaba en ese momento, yo fui a SGAE y me habían puesto como intérprete también. Entonces a mí... ¿Eso te toca a qué porcentaje? ¿Qué porcentaje? No, al intérprete no le dan nada. No. O sea, a mí me hicieron una vuelta ahí. Pero bueno, Dios es grande, mano, y uno está tirando para adelante. No te toca nada por Dave, pero si había que ponerte algo, usted se te pone. A ver, yo lo puedo pelear, ¿sabes? Porque ahí está mi imagen, ¿sabes? A la hora de que yo quiera pelearlo, lo puedo llevar a lo judicial y pelearlo, pero... ¿Vale la pena? Creo que mi paz vale más. Bien. Pero escucha, no estamos hablando de cosas importantes. A ver, ¿eso no es importante? Sí, es importante. Pero tú dijiste que canta bachata, ¿verdad? Sí. No, que trajo una bachata. Vale. No que sea bachata. Él es un cantante versátil. Canta un poco de todo, ¿no? Sí. Pues yo me imagino que cantando bachata y reggaetón, todo eso, seguramente vendrán muchas féminas por ahí. Muchas, muchas. Mira cómo se ríen. Este es un... ¿Sabes qué pasa? Que a mí ese tipo de preguntas no me gusta que se le hagan a mis invitados. ¿Por qué? Porque normalmente son personas que son serias, como yo. Vienen con su pareja. Pulcro. Son pulcro, son gente... Oye, no es por nada, pero yo estoy viendo a la pareja afuera y está buenísima. O sea, que cuidadito con la fémina. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Ah, no, que a él se le acercan féminas y a ella se le acercan hombres. Ah, bueno, eso es otra cosa. Ah, que tenga cuidado. Quien tenga su tienda, que la atienda y que la cuide. Y dejarlo de tonterías, ¿eh? Yo solo sé que no sé nada. Ah, hombre. Por favor. ¿Cómo te defienden, tío, eh? Te lo juro. ¿Qué quieres? Misógina. ¿Qué coño es misógina? Mírala. No, pero te contesto a la pregunta, sí. A veces se acerca mucha gente. De chicas. O sea, gente en general, ¿sabes? Le tiene el látigo puesto, ¿eh? Está insonorizada. Si quieres cerramos la puerta y... Te digo algo, muñeco. Antes de esa pregunta, paso. Es la clave. Porque como que tú puedes... Tú puedes decir, mira, tú puedes decir... Todo es malo a ser negativo. Sí, te lo juro. Tú puedes decir, mira, decir palabras que incluso hasta el Papa te dicen, no, no hay ningún tipo de peligro. Tu mujer ve peligro en ella. El Papa te puede decir esas palabras y no. Tu mujer dice, no, no, no. No, pero yo te contesto sin problema. Sí, se acercan chicas, se acercan chicos, pero uno siempre se mantiene en, ¿sabes? En la posición de muchas gracias por darme el apoyo, ¿sabes? Porque uno también tiene que ser respetuoso con los fans. Aunque con la gente que te sigue y te apoya, tú tienes que ser respetuoso porque ese respeto luego se devuelve. Entonces, una vez tú cruzas esa línea, tú dejas de ser un ícono para ellos. Es así. ¿Te considera un ícono? Para los fans. Ahora mismo. Mira, dicen que va bonita con una fan ahora mismo. Sí, es alguna fan. Una de las que subió a su concierto. Sí, pero a ver, ¿quién se está aprovechando de quién hay? A ver, la pregunta es ahora, ¿esa fan sigue considerando a Vaponi como un artista? ¿Un artista? Ya es su pareja. Vaponi es un trofeo. Una caja fuerte andante. Vaponi es un trofeo bacanísimo. Va a decir, ¿qué tú vas a decir ahí? ¿Qué tú vas a decir? ¿De qué? Ahí si el hembrismo no dice nada. Escúchame, ¿embrismo de qué? Ahí si no dice nada. Él no se lo está gozando con ella, ¿no? Y ella no. Ella también. ¿Quién se está gozando más de los dos hoy? No, hombre, tú estás hablando económicamente, quizás. No, muñeca. Yo estoy hablando en general. ¿Qué pasa? ¿Quién se está lucrando más del otro? Económicamente, será. Porque a lo mejor en el sexo Vaponi es una mierda y la tía es una diosa. O a lo mejor es un máquina. O a lo mejor es un máquina. O a lo mejor ella es una funda de cemento. Sí, claro. Ella es una funda de cemento y por eso está Vaponi con ella, ¿no? Porque es una funda de cemento. O porque es un vacío. No, no. No, porque Vaponi tiene 500.000 vacíos si él quiere. Si está con ella será porque algo bueno le da. Vaponi duro, Vaponi duro. Porque es un culito nuevo. ¿Y tú qué te crees? Que ese hombre tiene culitos nuevos todos los días. Pues por eso. Últimamente más culitos y términos. Esos términos tan feos. No degradé a la mujer así, diciéndole culitos. Madre mía, tío. Está feo. El tiempo lo dirá, ¿no? Si es una funda de cemento o… Al final eso sale sí o sí. O Vaponi es un termineto, ¿no? Está feo el término que tú usas, ¿eh? No, tú has dicho culito nuevo y yo lo he repetido. A mí me estás poniendo… No, tú dijiste baseo, dijiste culito nuevo. No, no, no. He repetido lo que tú has dicho. Pero mira cómo es la vaina. No se ha dicho nada de que nosotros dijimos que quizá Vaponi es un termineto o un flojo. Ahí se toca solamente… ¿Cómo que no? Si yo le he dicho. Que a lo mejor Vaponi no es bueno en la cama. Sí, pero nadie te ha dicho… ¿No me has escuchado decirlo? Nadie te ha dicho… Nadie ha refutado eso. ¿Tú crees que la chica lo dejaría aunque fuera malo en la cama? No lo ha refutado porque seis, cuatro hombres aquí contra una mujer. Por eso no se ha refutado. Una cosa. Espérate. Espérate, espérate. Dejemos Vaponi y esto es su gente… Hostia, ¿qué pasa? Yo quiero escuchar la bachata ya. Cállate, hombre. ¿Quieres bailar? ¿Quieres bailar? Yaron. Ellos me quieren cambiar el nombre. Dios mío. ¿Cómo te encanta cambiar el nombre a las artistas? ¿Cómo le gusta hacer que sabe inglés? Sí, sí. ¿Va de enterado? Va de que estudia en Oxford, ¿sabes? No, porque duró ocho horas en Estados Unidos. Porque le tocó inglés en optativa en segunda de la ESO. ¿Va de qué? Que duró ocho horas en Estados Unidos. Y vi de ella que no sabe inglés, que no sé español. Está feo eso que ustedes… ¿Y tú escala en Estados Unidos y viene a hablar inglés aquí? Te gusta, ¿eh? Te gusta, ¿eh? Ahora entiendo, ahora entiendo. Yaron, escucha una cosa. Vamos a ver. Vamos a ver. Sobre el tema de… ¿Tú no crees que es difícil que un dominicano fuera de su tierra se pegue aquí cantando cosas similares a lo que se canta allá? ¿No te cuesta más? ¿No te cuesta el doble? Bueno, yo creo que difícil es en todos los lados, ¿sabes? Es buscar la forma y la estrategia adecuada para llegar al público, ¿sabes? Porque allí también, ¿no te crees que es difícil? Haciendo el tipo de género que estoy haciendo es difícil. Es más fácil meterse con un dembow, ¿sabes? Pero yo creo que todo es dar constancia a trabajar y hacer una buena estrategia de marketing, formar un equipito. Yo ahora mismo estoy formando un equipo, un management que ha hecho un máster en marketing digital. Tomás, un saludito, Tomás. Y mi productor, también que canta conmigo en aroma, es Gigolo Dance. No sé si has oído hablar de él. Muy buen productor. Ha hecho… Le ha colocado un tema a Sion y Lennox que próximamente va a salir. A ver, también. Esperate, tú dices que es difícil y que hay que tener constancia, ¿no? No sé. Pero a ver, ¿cuánto tiempo llevamos de que el reggaetón está pegado en España? ¿15 años o algo así? Bastante. ¿Cuántos latinos realmente? ¿Cuál latino se ha pegado desde que empezó el reggaetón aquí en España de verdad? Sí, yo considero… Yo estoy contigo ahí… Con reggaetón, ¿eh? Y con música así, ¿eh? Yo estoy contigo. Yo creo que dentro de la industria musical aquí en España hay cierto racismo hacia los artistas latinos. Porque, si te das cuenta, nosotros cantamos lo mismo que muchos artistas españoles que están pegados. Pero, sin embargo, cada vez que aparece un artista nuevo español cantando lo mismo que nosotros, se pega. Un momento. ¿Ratismo en qué sentido? No, no, no. No sé. Hay cara de Panchito. Eso no. Estamos en un error. Pero hay algo, hay algo ahí. No, estamos en un error. Lo que pasa es que el que está aquí, para pegarse aquí, ya te digo yo que lo tiene muy difícil. Ahora bien, vete a Santo Domingo, a Puerto Rico, Colombia, pégate allí y ya verás tú como aquí, de manera gratuita, te sonarán en las radios, la van a pedir y todo eso. Entonces, aquí, cuando tú vienes aquí a España, tú no se envidió. Pero yo creo que eso no tiene nada que ver con el racismo. Sí que tiene que ver. ¿Con el racismo? No, no. Eso no es racismo. Ah, eso es tú, ¿eh? No, hay racismo porque él está aquí buscando pegarse aquí. Ahora bien, cuando tú te pegas fuera y aquí ya te tienen que traer por cojones porque el público lo exige, ya no puede haber racismo. En el camerino, como mucho, que en vez de ponerte dos botellas, te ponen una. Cosas así que he visto que muchos artistas se han quejado. Pero aquí, el pegarse aquí no lo dejan pasar muy fácil. Sí, quiero aclarar ese punto. No es racismo en sí, es racismo musical, racismo musical. Nosotros hacemos la misma música, ¿entiendes? Y hay muchos artistas que son mucho más buenos que artistas que están pegados españoles. No quiero quitarle mérito a nadie, pero es una realidad. ¿Algún nombre? Bueno, hay muchos, hay muchos, yo conozco muchos. Por ejemplo, mi propio productor, Gigola Dance, es muy bueno. Y no sé, hay artistas pegados españoles que yo considero que no están a su nivel. Bien, pero ya te digo yo que sí, eso existe aquí. Nosotros también somos el vivo ejemplo de eso. Sí, a nosotros nos cuesta diez veces más subir. Si fueran todos ustedes que estuvieran aquí. Por eso yo me quiero quitar de aquí, ¿sabes? Porque ya he entendido algo. No será por las burradas que dicen, ¿no? Será porque eres negro, porque eres dominicano. Antes yo no decía tantas burradas. No es por las burradas. Antes yo no decía tantas burradas. Es ahora que ya me da igual, ¿sabes? Porque ya estoy jodido. Eh, pero la gente que se suscriba, que nunca se suscriben. Escúchame, ustedes no han oído la parte musical. Pero la gente que se suscriben porque son racistas. A ver, a ver, que no puedes venir aquí a ver la parte musical sin suscribirte, tío. No, no, no puede ser. Es una falta de respeto. ¿No se ha suscrito todavía? ¿Lo pido yo mejor que ese blanco? ¿Eh? Píselo tú. Ah, 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 ah. Dale tú. Por favor, suscribiros. Así no. Eso no funciona. Mira, mira. Se parece que está pidiendo suscripción paulifans. Mira, lastimosamente. Perdona. Es verdad, eh. ¿Has dicho por favor? Es verdad, eh. Lastimosamente. Te he estado metiendo en un terreno pantanoso, eh. Cuidado. Escúchame, lastimosamente hablar así como en términos así neutral, eh, muy, muy sobrio, o sea, con esa serenidad. No funciona. Ahora, si tú dices, eh, por favor, suscríbete al canal porque te traigo aquí gente dura, gente que viene desde muy lejos para aquí hacer un contenido y luego que tú lo veas y que tú vengas, lo veas y luego te vas y no te suscribas. Eso merece que te quememos en una hoguera, por ejemplo. Pero es que nadie sabe suscribir diciéndolo así, tío. ¿Por qué no? Como tú lo dices, no se sabe. Te tiene odio por eso, tío. Pero yo, pero es que tú lo dices mejor. ¿Eh? Tú lo dices mejor, tío. A ver, David, tú, Blanquito. Eh... Porque también es un borde, tío. No puede ser, tío. No puede ser, tío. Es que yo soy seco, ¿sabes? Le tiene que hacer tais, porque una... Porque es una... ¿Que soy qué? Una mujer. ¿Te suscribes o te quemo en una hoguera? ¿Que soy qué? Porque es Blanquita. Uy. Uy. Tú eres Blanquita también. Bienvenido, os suscribís. Y ya está. Y si no, para aquí vídeo. Claro. ¿Cómo? Preséntanos. Preséntanos. ¡Familia, esto es Hacer Radio Show! Y hoy venimos con Yaron. Zumba. Let's go. Yo... Me dijiste tantas veces Que era mi culpa que me lo creí. En el juego está docente Pero el playero está de vuelta El control cogí Así que ya deja de amenazar Diciendo que te vas y al final te quedás Esta relación más larga no va a dar Por mí te puede ir que no te caigo atrás Me tragué tu estupidez Pero a ti ya no te trago No verte no me causa estrago Pa' ti lo nuestro fue un relajo ¿De qué sirve estar juntos si es la mente? Ninguno en este cuarto estamos Y esperando que me corresponda Suerte que desperté si no me salían canas Mi corazón entregue como joya Pero no eres joyero que no valoraras No me extrañas Estaba pintando cuadros pa' un ciego Cantando pa' que un sordo me escuchara Esperando de un mudo un tequero Pretendiendo amor de alguien que no se ama Contigo ya no quiero na' Contigo ya no quiero na' Es más, no te quiero al lado mío Y pa' cojo impulso yo vuelvo pa' atrás La relación contigo para mí fue gas nocivo Y no te confundas Que el ego no te despiste Que si te canto esta canción no es que te extrañes Es pa' acordarme bien de todo lo que me hiciste Me tení y no me presumiste Me tení y no me presumiste Fáltate cuando te necesite Ahora que brillo es que ya estoy más caro Tú presume de que soy tu ex Oh, 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 oh No, 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 oh Estaba pintando cuadros pa' un ciego Cantando pa' que un sordo me escuchara Esperando de un mudo un tequero Pretendiendo amor de alguien que no se ama Estaba pintando cuadros pa' un ciego Cantando pa' que un soldo me escuchara Esperando de un modo un tequero Pretendiendo amor de alguien que no se ama Dice Aroma Agarrame esa ahí Dice Esto aroma Quiero Saber de ti Cómo te va Si otra vez te dejaron sola No puedo evitar que vuelve y te coma Si tus panties siguen con el mismo aroma Con el que te de Quiero más de ti Tu cuerpo sudado encima de mí A pesar del tiempo sigue estando mami Tú vuelves conmigo y yo me gano un Grammy Quiero saber de ti Cómo te va Si otra vez te dejaron sola No puedo evitar que no te coma Si tus panties siguen con el mismo aroma Con el que te de Quiero más de ti Tu cuerpo sudado encima de mí A pesar del tiempo sigue estando mami Tú vuelves conmigo y yo me gano un Grammy Ahora que ya no te tengo Te pienso en todo momento Una como tú no encuentro Que llene el vacío que tengo Lo intento, lo intento y no hay chance Me tienes en desbalance Por más que yo trato y tú no me escuchas Yo estás a mi alcance No Me encantaría comerte de nuevo Una pegada en tus aguas como un marinero Si hay cenizas antes hubo fuego Yo sé que tal vez Tú también quieres volver Yo soy el hombre aquel Que te hizo sentir mujer Quiero saber de ti Cómo te va Si otra vez te dejaron sola No puedo evitar que no te coma Si tus panties siguen con el mismo aroma Con el que te de Quiero más de ti Tu cuerpo sudado encima de mí A pesar del tiempo sigue estando mami Tú vuelves conmigo y yo me gano un Grammy Quiero saber baby Cómo te va sin mí Si sigue usando la misma marca de panty Si sigue usando el mismo perfume Calvin Como yo seguro que no te hace venir Y no niego que extraño contigo Hácelo después de prenderlo Yo quiero que otra vez te me marche Ponte José O Haciendo la vuelta en la yeka En busca el dinero Pero por ti estoy aquí Y ahora quiero darte Lo que te mereces baby Como tú no hay ninguna otra lady Por siempre solo tú serás mi baby Quiero que vuelvas de aquí más Y ahora quiero darte Lo que te mereces baby Como tú no hay ninguna otra lady Por siempre solo tú serás mi baby Quiero que vuelvas de aquí Quiero saber de ti Cómo te va Si otra vez te dejaron sola No puedo evitar que vuelva y te coma Si tus panties siguen con el mismo aroma Con el que te de Quiero más de ti Tu cuerpo sudado encima de mí A pesar del tiempo sigue estando mami Tú vuelves conmigo y yo me gano un Grammy Se me quedó tu labial en la camisa el otro día En la casa tuvo un pleito que acabé en comisaría ¿Quién lo diría que en la disco encontraría? Una diabla como tú por la que todo apostaría Me embrujaste no sé qué me diste Solo sé que de tus tragos me diste Te enrollaste tu número me diste Pero no te despedí ¿Quién me hiciste? Que ahora quiero ser El único que besé tu piel Y me diste que quiero otra vez Voy al abismo sin miedo a caer Diablo me tiene enviciado Solo quiero estar a tu lado Por vete desesperado Quiero comerte de un bocado Mi corazón alterado Tú me gustas demasiado Te vi una bella Me tiene acostumbrado What the fuck girl Que buena tú estás ¿Quién diría que en la disco hallaría mi otra mitad? Yo quiero tener contigo algo más que una amistad Comamos unos callaos y repitamos como en el refrán Yo no soy Fran pero tú eres mi princesa Me dejas loco baby cuando tú me besas Como cerveza me subiste a la cabeza Tu casa adora yo la pres Me hiciste que ahora quiero ser El único que besé tu piel Y me diste que quiero otra vez Voy al abismo sin miedo a caer La vida es corta Y no hay tiempo para el que no aporta ¿Qué importa si nos comemos a lo oscuro y sin ropa y no sopor? Te ven conmigo y la misionadora está Siento que tú has dicho la vida a mí me acuerda Me embrujaste no sé qué me diste Solo sé que de tus tragos me diste Te enrollaste tu número me diste Pero no te despediste Que me hiciste que ahora quiero ser El único que besé tu piel Que me diste que quiero otra vez Voy al abismo sin miedo a caer Que me diste que me diste que no pude olvidar tu piel Que me diste que me diste que no pare de pensarte Eh, ¿te gustó sí o no? Me ha encantado Yo la bailaba la bachata Es paisano mío Tú, oye, si cantas bien es paisano mío Este para ser dominicano la bailaba un poco raro Yo siempre lo digo Yo bailo más bachata que todo el mundazo aquí ¿Ah, sí? A ver, yo se lo he escuchado en Euroblog en estos dos años Se lo he escuchado hablar de que baila bien Eso, estaba haciendo así No estabas así Yo por lo menos bailo No me quedo con el pie así Yo aún no lo he visto Yo aún no lo he visto Ver para creer Escúchame, si canta bien es paisano nuestro ¿Y si no hubiera cantado bien? Y si no ha cantado no te conozco Desterrado No, si él dice que es dominicano No, pero esa es Saca el de ley No, que si tú cantas mal Tú dices que eres dominicano Esta canción está muy bien para Para esas escuelas de bachata Así que gusta la bachata rápida y tal Aquí son bailes Mira, por ahí hay una que va a una escuela de bachata No sé, no sé Te lo voy a decir Desde la frecura Que nos caracteriza a nosotros como dominicanos Pero tú o estabas mirando la cámara O te sientes muy orgulloso De haber escrito la letra de ella ¿Cuál dado es? Tienes un afán increíble ahí, eh Sí, sí, se sabe las canciones Si casi estaba llorando Si casi estaba llorando Siempre me apoya Siempre me apoya De hecho, hay una anécdota un poco graciosa en todo esto y rara Cuando yo la conocí ya yo había compuesto la canción Pero yo la conocí en la misma circunstancia que la canción O sea, fue como que Yo escribí la canción y después la conocí en la misma circunstancia En una disco De ahí nos juntamos y hasta el momento, ¿sabes? Mira, para que luego digan que en la disco no se consiguen pareja Que no son relaciones buenas Al somito eso Bueno, mira, te ataca ya, eh Hay excepciones, hay excepciones Sí, hay excepciones Porque las mujeres buenas también salen de fiesta Hombre, ¿ves? Yo no he dicho eso nunca Yo soy una mujer buena y yo salí de fiesta Sí, a mí me encanta que las mujeres salgan de fiesta A mí mi madre sí que me lo dice Yo cuando salí de fiesta me encantaba que las mujeres salgan de fiesta ¿Qué te dice tu madre? ¿Qué te dice? Que de fiesta no voy a encontrar a ninguna mujer que valga la pena Eso es mentira Oye, no, eso es mentira Eso es mentira Es un pensamiento... No, escúchame Eso es mentira Eso lo dice mi madre, eh Cuidado No, no Lo que pasa es que todo depende de la mujer que tú conoces en la discoteca Hombre, porque si tú hay la que... Pero que una mujer salga de fiesta, se lo pase bien y me va Y de cómo vaya yo, claro Y de las condiciones de cómo tú vayas también depende O encuentro una peor Y a ver si te llevo una mujer No, porque tú ves eso que dices Ni que no, porque me puse ciego en la discoteca A veces sucede de ignorar A veces uno va ciego Se te apagan las luces Uno va ciego y cuando uno va... Al otro día está como la mano en la cabeza Ay, qué error he cometido Mira, eso me pasó a mí una vez Mira, mira, yo no voy a contar... ¿Te tiraste un hombre? No, eso no Ah, vale Si no, que me consiguió un 10 Pero al otro día cuando amaneció Era como un 9,5 pero menos Negativo Madre mía Perdió todo el encanto Por eso siempre hay que esperar Cuando encienda las luces de la discoteca Por si acaso Para ahí analizar de verdad con quién A depurada, ¿no? A depurada, todo ahí Bueno, las mujeres hay que analizarlas Pero vosotros hasta que no se abre el pastel No se descubre si la cosa vale la pena o no Dios Sí, pero no por nada Nosotros no vamos a pintar Nosotros quizá podemos disfrazarnos con el maquillaje O lo que tú quieras Pero luego Cuando llegamos a la acción Si nos encontramos un cacahuete ¿Qué hacemos? Qué superficial eres Yo sí, vosotros no Nosotros no somos una funda de cemento Oye, el tamaño no importa ¿Qué? Nosotros no somos una funda de cemento Está feo eso Y con una funda de cemento ¿Qué tú quieres haber dicho con eso? Es que yo no entiendo ¿Qué es una funda de cemento? ¿Tú puedes desarrollar, por favor? Me río el rollo Sí, por favor Yo en verdad no sé Lo que es una funda de cemento Explica lo que es una mujer Permiso Permiso Explica lo que es una mujer En la cama Hecha una funda de cemento A ver, el cemento es tieso Y es duro, ¿no? Sí, pero tú cuando coges una funda de cemento La tiras al suelo Y casi Y así mismo se queda Como un salto de patata Bueno, entonces Si os encontréis con una funda Si os encontréis con una funda de cemento Pensad en qué estáis haciendo mal Porque a lo mejor es que no le gustáis Ah, vale Es siempre la culpa del macho Es como quiera Lo siento Lo siento Lo siento O sea, la mujer nunca Nunca en la vida Admite tener un fallo Vale, y tú admites Es que los hombres Es que engañáis Si tenemos fallos Si tenemos fallos Y vosotros admitimos A nosotros no nos cuesta nada admitirlo Ojalá Tú admites que puede ser Que nos encontremos con un cacahuete Y la situación Y con un tonto Pero nosotros admitimos El fallo de ustedes Que ustedes son perfectas Ante los ojos No, no Hombre, claro Obvio Una amiga es perfecta siempre Lo que ha dicho el cámara Mira, mira Tú vas a decir una valla Tú vas a decir una valla Funda de cemento Bolsa de cemento Sí, estrella de mar Escúchame Una bolsa Un moltero La que llame un moltero Si tú quieres más ¿De mortero o de monedero? No entiendo ¡Ah! Piénsalo Esas son de las preguntas Piénsalo Esas son de las preguntas Que cualquier cosa que respondas No, no, no Esas son de las preguntas Que tú me dijiste Mejor pasa ¿Moltero o monedero? Tienes que escoger una Entiendo de mortero Pero monedero no Uy, hay trampa ¿Qué es mortero para ti? Mortero es el cemento Que llaman mortero también Cemento igual Tú piensa Tú piensa Mortero y monedero ¿Qué diferencia hay de una a la otra? Bueno, que una es un mortero Y la otra tiene dinero Igualmente es un mortero No, no tiene nada que ver con el dinero Te voy a dejar pensando Venga El monedero Yo creo que Explica, explica A ver, ¿tú qué crees que es el monedero? Normalmente los monederos Están bastante Como Lleno de dinero Usado Está como A ver, les voy a dar una pista En el sexo, ¿qué te gusta más? ¿El mortero o el monedero? Es que no entiendo O sea, el mortero es una funda de cemento Monedero tú lo abres así Madre mía ¿Y el monedero qué es? Explícame, ¿qué es monedero? El monedero es lo de adelante Y el mortero es lo de atrás Ah, es que ya está Ya, ya Ay, Dios mío Es que no, no No, no Me he dejado igual Esos son códigos del 2029 Eso existe español de toda la vida Lo que no lo habéis pillado Porque como sois negros ¡Oh! Racista Sí, sí, yo soy racista Solo me gustan los negros Vale, no olviden Si se utiliza el canal Lo que investigamos aquí Que sí es que es el mortero Y que es el monedero Comenten por ahí La gente lo sabe La gente lo sabe Acárenme que es el mortero Y toda esa tontería Porque no, pero mientras tanto Que estés suscribiendo al canal Y siga a este muchachón Que voy a dejar también aquí Su link De sus redes sociales Y nada Ustedes saben Muchísima suerte Y dicho esto ¡A la moreta!